Venga, 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 un braca, recto, ven, a toda velocidad, ven, ven, un inicio así como impactante, espectacular, ven hacia aquí, ven hacia aquí, venga, no te lo pienses, ven, 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 ostras. Pues sí, hoy es el día, es el día que todo empieza, ¿qué empieza? Primero, dejadme que sea un poco cursi y os explique una gráfica. Vale, a lo mejor está un poco alto para ver la gráfica, por favor, ¿puedes bajar un poquito? Genial. Os presento la gráfica emocional, ¿y qué es la gráfica emocional? Muy sencillo, mirad, esta línea de aquí arriba significa cuando estamos felices, cuando yo estoy feliz, estoy aquí arriba, cuando estoy muy triste, voy para abajo. ¿Y qué es la del medio? La del medio es la paz. Cuando no estás ni triste ni estás feliz, pues aquí estoy yo y últimamente estoy aquí. Antes solía estar más aquí arriba y muchos años atrás estaba durante mucho tiempo aquí abajo, muy, muy triste. Pero bueno, con el tiempo aprendes, descubres cosas y consigues estar en paz. Esta es la línea, el lugar donde deberíamos intentar estar siempre, en paz. Estar en paz es algo que decides tú, es algo mental totalmente. Pero ser feliz es otra cosa. ¿Qué es para mí la felicidad? Dejadme que os lo explique. La felicidad es alegría más paz. Para poder estar aquí arriba necesito momentos de alegría, algo que me rete, que me haga disfrutar. Y ahora mismo lo que me hace disfrutar es hacer vídeos que me diviertan y que os diviertan. Por eso he decidido que voy a empezar este canal de YouTube a publicar cada semana. No va a ser un hobby como ha sido hasta ahora, porque hasta ahora he publicado desde hace muchos años. Como hace 10 años, mirad qué decía. Tiene una cosa, he añadido en mi vida, la categoría en mi vida, voy a poner vídeos constantemente ahora. Van a ser vídeos menos editados, más personales, hechos con un móvil que me ha regalado mi cuñado. Hace muchos, muchos años que me dedico mi vida a contar historias, sobre todo las historias de los demás. He hecho, tengo una pregunta, hice movimientos solidarios como Abrazos Gratis. Hice Fanhood, un documental sobre una tatuadora que tuvo más de 10 millones de visualizaciones. Recuerdo que incluso hace como 10 años salimos en el periódico, porque en ese tiempo había diferentes youtubers, aunque en ese momento se llamaban videobloggers. Éramos muy pocos en esa época y YouTube casi ni lo usábamos, usábamos otras plataformas y no había gente viendo vídeos. Hoy en día esto ya no es el futuro, es el presente. Y lo que he hecho más de menos de todo este tiempo, habiendo contado historias de mil maneras, es el apoyo de una bonita comunidad. Y por eso estoy aquí, por eso me gustaría empezar a crear vídeos semanalmente en YouTube. Vamos, que empiezo el canal de YouTube. Y me gustaría, me encantaría poder crear una bonita comunidad, donde os guste lo que hago y que así el apoyo que tenga no sea solo mi familia. Me estoy dando cuenta, porque todo esto no está escrito. O sea, he venido aquí a la playa para poder volar el dron, porque en Barcelona no se puede, para contaros la idea que tenía del por qué empiezo el canal de YouTube. Y es porque hacer un vídeo cada día me reta, me da felicidad, porque es un chute de placer, de alegría. Hace que de estar en paz tenga que hacer cosas y lo que hago me divierte. Y creía que lo hacía por eso, pero creo que sin querer me he dado cuenta que lo hago para encontrar una comunidad de gente, de amigos, que nos apoyemos, que me apoyéis para seguir contando historias. Así que nada, me he quedado un poco como parado yo mismo de decir, vaya, la realidad del por qué empiezo un canal de YouTube cada semana a contar historias, es porque, pues necesito, necesito emocionalmente. No sé, imagino que estamos hechos los seres humanos y los animales para relacionarnos, ¿no? Y esta es mi manera de buscar un contacto humano, ya que muchas veces, con las historias de cuento, pues uno se va de viaje a muchos sitios, se pierde el contacto con muchas personas, con el día a día. Su vida es un poco inestable, pero a la vez es muy divertida. Así que nada, si os gusta lo que hago, lo que voy a hacer, porque cada semana van a ver vídeos, será un diario. Suscribiros, poner like si os gusta, o sea, me gusta, o si no os gusta también, para que yo sepa si os está gustando o no, comentar. Y vamos a empezar esta aventura juntos. El año pasado hice el Camino de Santiago, una experiencia increíble. Consiste en caminar unos 800 kilómetros de una punta a la otra del norte de España. Y la verdad es que gran parte de las cosas que estoy haciendo hoy en día, como este canal, son gracias al Camino de Santiago. Y hay algo que me encantaba, las etapas. Cada tantos kilómetros se llamaba etapa 1, etapa 2. Y tenéis que ver si consigues hacer una etapa 2 o más, o menos. Y me gustaría, ¿qué os parece si hacemos esto en el canal? Vamos a llamar a esta primera aventura etapa 1. ¿Y qué consiste? En que seamos un millón de suscriptores. Oye, ya puestos, ¿por qué no a lo alto, no? Un millón. ¿Me acompañáis en la aventura? Empieza etapa 1. ¡Uh! ¡Suscríbete al canal!